Perú Emocionado Por gracias al cielo Por darme la vida Contigo Perú Tú eres grande Y siempre lo seguiré haciendo Pero si todos estamos Contigo Perú Sobre mi pecho Llevo tus dolores Y están mis amores Contigo Perú Somos tus hijos Y nos uniremos Y así triunfaremos contigo Perú Unira la costa Unira la costa Unira la sierra Unira el centro Contigo Unira el trabajo Unira el deporte Unira el centro en el centro de Jesús, a triunfar Perú, a triunfar Luis, que somos hermanos, que sea la victoria, nuestra gratitud, te daré la vida y cuando yo muera, vendiré la tierra contigo Perú, te daré la vida y cuando yo muera, vendiré la tierra contigo Perú Fuerte la falda para Rudy Jr. de los pequeños gigantes de América Televisión